Luciano Marín, alias Iván Márquez, está vivo. Fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del ejército y los comandos de policía. Por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones. Está gozando de buena salud. Los voceros aseguraron que Iván Márquez fue atacado por parte del ejército y de la policía. No tenemos duda que detrás de este atentado terrorista están los abuesos de la CIA y la DEA y el gobierno Duque. Recordemos que hace una semana el presidente Iván Duque se refirió sobre la supuesta muerte de Iván Márquez. El mandatario afirmó que el tema estaba siendo investigado. Él estaba en Venezuela protegido por Nicolás Maduro, eso lo sabe el mundo entero. Las disidencias de las FARC aseguraron que Iván Márquez continuará luchando desde su trinchera. Gracias por ver el video.